Una paciente del hospital Guayaquil relata que fue atendida por el falso médico Santiago Manuel Erazo Ruiz, detenido por la policía la madrugada de ayer en Guayaquil. Mónica Rojas la visitó en su domicilio y nos revela cómo laboraba el pseudogaleno. Katy Nieto estaba a punto de dar a luz hace más de un año. Tenía un embarazo de alto riesgo y se internó por varias ocasiones en el hospital Guayaquil. En ese entonces estaba lejos de imaginar que quien chequeaba la evolución de su salud no era un médico de verdad. ¿Cómo se presentó él ante los pacientes? Como el doctor Manuel Erazo. ¿La atendía y la recetaba también? En dos ocasiones hubo recetas. Katy nos explica cómo ahora desconocen la aparición del falso médico dentro del hospital, porque ella misma pudo constatar que muchos de los trabajadores lo conocían. Claro, que incluso le decían, doctor, ¿qué hace aquí? ¿Esta no es su área? Entonces él decía, no, no, se olvide pasar a visitar a las chicas a ver cómo están. Santiago Erazo Ruiz fue detenido por arrogación de funciones y en la audiencia de flagrancia se dictó orden de prisión preventiva en su contra. Erazo Ruiz podría pasar entre uno y cinco años en la cárcel según el código penal. Aquí en el hospital Guayaquil, la casa de salud más grande del país, se intensifican las investigaciones sobre el falso médico, que además tenía dos años dentro de esa institución. Las autoridades aún no se pronuncian sobre este caso. Ahora la fiscalía tiene 90 días para recabar más evidencias del caso. La versión de Katy fue recogida por las autoridades.